Dividiremos 7 entre 70, para ello vemos este número y vemos que es menor que el de afuera, entonces no alcanza, así se lee con este esquema, ¿de acuerdo? Entonces como no alcanza completamos con 0 y cuando completas con 0 desde el comienzo acaba 0 punto, ahora si este 70 ya no es menor que el de afuera, entonces aquel de afuera, ¿por cuánto debes multiplicar para acercarte al de adentro sin pasarte? Por 1, ¿verdad? 70 por 1 es 70 y lo pones acá debajo para restar, 70 menos 70 es 0, como ya salió 0 y no hay número que baje ahí termina, entonces 7 entre 70 es 0 punto 1.